... Esta es la Nacional Brasford, en su nueva edición, una muy buena convocatoria, como decimos, de 12 provincias, 50 productores, estas imágenes y estos testimonios. Desde el 2008 que nosotros nos inscribimos como cabaña, como cabaña Brasford en la asociación, pero la verdad que trabajando con el rodeo hace ya desde el 2000 que empezamos a incorporar los primeros vientres Brasford porque nosotros veníamos sobre una base Hereford, al ver que el Brasford andaba mejor, se adaptaba mejor a la zona, decidimos ir para este rumbo. Mauricio, y en estos años en que por supuesto junto a tu padre, junto a la familia, está llevando a cabo el emprendimiento, ¿qué alcanzaron? ¿Qué lograron? Bueno, la primera vez, antes que nada que venimos a la exposición nacional, un orgullo, todo un logro poder llegar acá porque es difícil ingresar, vinimos con tres animales, teníamos en realidad encripto más, pero por una cosa o por la otra se van bajando, decidimos traer estos tres animales individuales, a Bozal, que vinimos con dos terneras, una de ellas ganó la subcategoría, que de hecho fue el box número uno. Muy nervioso porque debutar en la nacional y encima con el box número uno, abrir la pista de la mañana, fue, no sé, de lo más entre emocionante y nervioso que me pasó desde la vida de la cabaña. Bueno, la otra ternera fue un poquito más atrás en la misma categoría y después a la tarde vino el Torito, que era un dos años menor, en el cual también ganó la subcategoría y bueno, después entró a competir por el campeonato, que bueno, lamentablemente no llegamos. Nuestra selección tiene 26 años de formación, estamos con 200 socios en Paraguay y más de 120.000 animales registrados. Un número interesantísimo y en crecimiento. Sí, la verdad que sí, todos los años estamos registrando entre 12.000 y 14.000 animales por año. ¿Por qué crece tanto el Bráforo allí en Paraguay, en el país vecino? Y yo creo que el trabajo, el esfuerzo, le están metiendo los cabañeros, la asociación también y entonces va creciendo y va para arriba el Bráforo en Paraguay. Son las tres primeras cabañas que empecé a trabajar en Los Reales y en Guasuncho, con Roberto Moreira arrancamos y bueno, después más tarde empecé a trabajar en Pilaga. Así que me recibí y las dos primeras cabañas que trabajé fueron Guasuncho y Los Reales y bueno, a partir del 2009 comenzamos en Pilaga. Cuando hablamos de Bráforo y hablamos de, dicen, el mejor Bráforo del mundo está en la Argentina y vos, logrando esta consagración, que no es la primera vez que alcanzás, claro, estos títulos sí, en sucesión, pero siempre fuiste triunfador en esta pista, en la de Palermo y en otras. ¿Cómo se siente un joven? No, la verdad que es un orgullo, una responsabilidad. Acá muchos de los animales que ganaron, por ahí a diferencia de eso que vos decís, de otros premios, otros campeonatos o de otros buenos animales, yo soy convencido de que nosotros tenemos que trabajar para producir carne eficientemente y si en la pista no va bien, mucho mejor y el mismo biotipo ese que produce en el campo tiene que ser el de la pista, pero esta particularidad, si queremos compararlo con otros años, es que hay muchos de los toros que son hijos de toros, muchos de los productos que hoy ganaron son hijos de toros padres ya hechos por nosotros y la verdad que cuando uno empieza a generar toros padres y demás, así que eso también está muy bueno. Junto con Alberto Miretti, con ese equipo al que vos hacías referencia, que está integrado por mucha gente, algunos con rodaje de toda la vida en esto y otros jóvenes, el caso de Diego Grané, que es un poco el asesor genético, el conductor de esta tarea. Sí, sí, la verdad que la tarea de Diaguito, que ayer fue ardua, porque en realidad le digo, acá el gran ganador además de nosotros fuiste vos, un trabajo, él particularmente se lo merece porque es un chico que está en el campo, de laburo, que está todos los días con animales, el compromiso que tiene con la cabaña es impresionante, la siente como suya, que es como lo queremos hacer sentir a todos y cada uno de nuestros colaboradores. Bueno, la expectativa personal o particular nuestra es básicamente hacer un animal adaptado a la zona, digamos, de donde estamos nosotros, que es el centro norte de Santa Fe, para arriba, digamos, para el norte, por eso de ahí que nuestra hacienda siempre la van a ver con un tenor de seú, un poquito más de lo que se encuentra generalmente en nuestra zona. Pero bueno, también el régimen de lluvia de nuestra zona es complicada, salvo este año, que vino muy bien, ojalá vendría siempre como este año, pero no, no. Así que bueno, hacer un buen animal adaptado, fértil sobre todas las cosas y adaptado, adaptado a cualquier tipo de ambiente. Yo siempre agradezco por eso, en el caso de la familia Fortuny, en el caso de la familia Huerten, con Daniel a la cabeza, que desde muy joven ellos me apoyaron, me dieron todo el apoyo, y bueno, la ternera que ganó hoy Gran Campeona, nosotros compramos el 50%, era de Pilagá, y compramos el 50% para Guasunchos, y yo le dije, mira, hay una camada de terneras muy buena, sería muy bueno invertir para el programa de transferencia embrionaria que tenemos en los Guasunchos, incorporar dos o tres animales de punta, y sin verlo, y sin solamente, como decís vos, con confianza, y la verdad que eso está muy bueno, tanto Daniel como Jorge, que siempre nos apoyan, y obviamente que uno trata de estudiar, de perfeccionar, de minimizar al máximo posible el margen de error, tomar la mayor cantidad de herramientas de selección que tenemos para poder esa inversión respaldarla, y que tenga muy poco margen de error. Lo tiene, pero tratamos de que sea lo mínimo. Ayer fue la reunión de Bradford Mercosur, donde el propósito nuestro como federación es el año que viene estar acá en corriente con animales paraguayos de Brasil y Uruguay, ya que estamos muy cerca, sobre todo los paraguayos que estamos a 300 kilómetros de corriente, es nuestra idea estar por lo menos con 100 animales en exposición, y ver qué pasa, que sea la mayor exposición del mundo, la de corrientes. Evidentemente es una buena noticia, claro, va a tener que ser acompañada de protocolos sanitarios que permitan esta vinculación directa y que permita también el movimiento de los animales, ¿verdad? Claro, desde luego, toda vez que permita, nosotros estamos hablando por nuestra parte con la gente de Senasa, Paraguay, y también Alberto está hablando acá con la gente de Senasa para ver cómo hacemos para poder llegar a ese objetivo, toda vez que las autoridades sanitarias nos permitan estar acá. Seferino, finalmente un comentario, una opinión sobre lo que está viendo aquí. Sé que usted habitualmente tiene relación con nosotros, con la Argentina y, por supuesto, con los criadores, pero ¿qué vio esta tarde aquí? Muy lindos animales. Estábamos ayer mirando acá los animales de Corral y también hoy los de Bozal y, como siempre, corrientes, muy lindos se notan y la gente, espectacular con nosotros, nos tratamos muy bien y nos sentimos como en nuestra casa, nosotros acá, los paraguayos en corrientes. Lo decían nuestros entrevistados, una muy buena presentación, genética de primer nivel y, claro, la comprobación, una vez más, de que el Brasford en la Argentina ocupa un rol protagónico en el norte del país y en otras regiones productivas, pero también se perfila como un exponente mundial. En cuanto regresemos, más de esta muestra que se realiza en Corrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!